Con un 91% de desempeño institucional, Cornare se ubicó en el primer lugar de las 33 corporaciones autónomas regionales del país. Y eso obviamente es no solamente por el personal, por los funcionarios, sino también por ese apoyo interinstitucional que hemos tenido aquí en la Gobernación de Antioquia. Esta evaluación de desempeño adopta múltiples criterios, entre ellos criterios de contratación pública, los mecanismos de contratación que se adelantan en la corporación, así como también el tema de transparencia, el tema de participación. Desde Cornare aseguran que actualmente la zona rural está saneada en un 85% y la urbana en un 90% y actualmente unas 2.000 familias reciben pagos bajo el esquema de Banco 2, que paga a los campesinos por el cuidado de los bosques. Cornare ha pasado del 16% el año pasado al 34% este año en separación y recolección de residuos en reciclaje por encima de los indicadores país. A esto se suma el 96.3% obtenido por la corporación en la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional del DANI.